Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo pues entren en estado de pánico, literalmente bueno, pues seguro que si han vivido esa situación entre sus familias, sus amigos, se han quejado acerca de ella pero desde una iniciativa particular acompañada ahora por la Asociación y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid pues han querido darle forma y buscar que llegue hasta las autoridades para lograr una ley que regule el uso de la pirotecnia sobre esa iniciativa vamos a charlar ya con Arantxa Sanz que es abogada de esta Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid ¿Qué tal Arantxa? Muy buenas tardes, bienvenida Hola, buenas tardes Gracias por estar aquí Y al otro lado del teléfono tenemos a Victoria Lacalle que es psicóloga, una persona que de forma particular pues quiso iniciar esta campaña para lograr la regularización de la pirotecnia Victoria Lacalle, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes a todos y todas Pues encantados de charlar unos minutos contigo también aunque sea vía telefónica Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo dijiste? Bueno, pues a esto hay que poner la solución de una vez por todas Bueno, pues creo que somos muchísimas las personas que como bien habéis anticipado sufrimos las consecuencias de la pirotecnia bien a nivel particular porque sí que es verdad que hay muchísimas personas a las que tampoco les gusta la pirotecnia y que también lo pasan mal y les afecta bien porque tengan enfermedades concretas como el autismo, la epilepsia o bien porque simplemente no les gustan los petardos puesto que es una explosión que genera ruido asusta a la gente y no tiene ningún sentido pero sobre todo cómo afecta a los animales los que compartimos nuestra vida con ellos o los que simplemente no queremos que sufran pues llevamos muchísimo tiempo aguantando esta situación y como nadie movía nada y yo consideraba que era algo que no tenía ningún tipo de consistencia ni legal ni ética ni de ningún tipo pues decidí embarcarme en esto e iniciar esta campaña para intentar que se regule la pirotecnia a nivel legal porque me parece algo simplemente coherente y responsable Por una ley que regule la pirotecnia es una recogida de firmas a través de la plataforma change.org que ya lleva en este mismo momento que lo hemos mirado 1.803 firmas apoyando pues esa petición de una ley que Arantxa como abogada de esta sociedad protectora ahora mismo no hay nada que regule ese uso de pirotecnia Ahora mismo hay una dispersión normativa y hay un vacío legal porque entran muchas contradicciones la propia normativa por un lado hay un reglamento que regula sobre todo el almacenamiento y la venta de artículos de pirotecnia pero por otro lado las ordenanzas municipales de muchos ayuntamientos prohíben el uso de petardos entonces es una contradicción que se regule su venta según qué tipo de artefacto pues hay unas edades en las que se les puede vender pero luego hay muchos ayuntamientos que prohíben que eso se use en la calle entonces aquí hay un vacío legal hay una contradicción absoluta y lo que queremos es que esto se controle y se vaya reduciendo somos realistas ahora mismo no vamos a conseguir pues que de repente esto desaparezca de la noche a la mañana pero sí que podemos incentivar que haya por ejemplo fuegos artificiales sin ruido que existen yo no lo sabía que existían fuegos artificiales sin ruido exactamente hay ciudades por ejemplo en Italia sí que en Parma por ejemplo lo instauraron bueno pues hay muchas iniciativas que pueden ir sustituyendo a esta barbaridad que realmente causa muchos daños hay muchos accidentes mueren personas muchas veces y bueno ya los animales pues es que es incontable la cantidad de animales de compañía que se escapan muchos sufren accidentes otros sufren infartos y sobre todo los problemas ya no son los psicológicos sino también físicos que les puede causar en su sistema auditivo enseguida nos vamos a centrar en esas consecuencias que tienen para los animales pero lo ha nombrado Victoria también ahora Arantxa en esta petición por una ley que regula la pirotecnia no solamente metéis a los animales sino habláis también de personas como decía Victoria pues con problemas de conducta con autismo con ligirofobia que sería el miedo a esta situación pero también pues algunas otras situaciones en las que por ejemplo yo no había caído es decir la venta por internet hace que muchas veces su transporte sea sin las necesidades condiciones de seguridad poniendo en riesgo también otras vidas claro eso es otra consecuencia del vacío legal que existe entonces a lo mejor se está trasladando una mercancía de estas y el que lo está llevando no sabe el peligro al que se expone y no hace una correcta manipulación entonces evidentemente está claro que aquí hay una dispersión normativa que no lleva a nada bueno bueno como decimos son muchos los motivos con los que se argumentan esa petición de ley pero se centran en esos bueno en el caso de los perros por ejemplo que suelen ser las mascotas más frecuentes en nuestros domicilios que sufren pues ese pánico a esta pirotecnia Victoria añadís datos como por ejemplo pues la sensibilidad que tienen ¿no? el oído del perro y lo que puede generar para ellos pues ese ruido ensordecedor sí de hecho hubo una campaña que se hizo en Argentina precisamente para esto que consistía en que a la gente por la calle se le ponía era una cabeza como de peluche de perro pero lo que tenía era un amplificador que te hacía oír como escuchan los perros es decir unas 7 o 10 veces más ampliado el sonido entonces le ponía una explosión como es la de un petardo y la gente no podía soportarlo porque el daño que hacía eso auditivamente era muy grave pero además sumado a que un animal no sabe porque hasta para una persona cuesta entender que es una manera de divertirse un animal lo que está viviendo en ese momento es un daño ensordecedor sumado a la sensación de que va a morir y de hecho aunque aunque en teoría el petardo para que le cause una lesión tendría que a explosión hace cerca que también sucede porque a mí particularmente me han tirado paseando con mi perra un petardo en los pies bastante grande a eso hay que sumarle que sufren taquicardias incluso han muerto mueren todos los años animales perros como consecuencia de infartos por esta situación como tú bien decías los perros son las mascotas más frecuentes pero no olvidemos que son muchísimos los animales víctimas de la pirotecnia los gatos los que viven en casa los gatos ferales que viven en colonias los pájaros directamente mueren junto con sus crías las especies silvestres entonces el impacto a nivel de lo que estamos hablando de animales de personas a nivel medioambiental y a todos los niveles sin tener ningún tipo de justificación lógica me parece suficientemente importante como para que esto empiece a regularse a nivel legal que es lo que estamos pidiendo bueno pues como decimos a través de chains.org se pueden sumar a esta petición por una ley que regule la pirotecnia más de 1800 personas lo han hecho ya a lo que también se va a unir Arantxa una próxima concentración por la pirotecnia regulada este mismo domingo ¿no? sí este mismo domingo en Madrid a las 12 de la mañana en la plaza de Jacinto Benavente y esperamos que mucha gente se sume para que así bueno pues demos a conocer que somos muchos el colectivo que estamos solicitando esto pues Arantxa Sanz abogada de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid y Victoria Lacayé que es ideadora de esta iniciativa pues para lograr una regulación de la pirotecnia muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros habernos explicado los argumentos que se esgrime para ello y esperamos que tenga éxito todos los amantes de los animales estamos seguro pues también embarcados en este objetivo de lograr una pirotecnia regulada muchísimas gracias a ambas un saludo y gracias a vosotros hasta luego